¿Cuánto más o menos puedes ganar en un día promedio? Escuchen esto y por favor, dame la explicación. La otra vez hice un pedido y yo sé que los riders muchos se quedan con la comida. Wow, amigos, esto dio un giro inesperado hasta para mí. Estoy trabajando, me pueden traer un pedido en cualquier momento. Uy Dios, sí que vamos apurando. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, bienvenidos a su canal. Y es que tenemos no un video, sino un videazo de cuánto se está ganando aquí. En España como tal, siendo repartidor, siendo rider en este año 2024. Y este video lo vamos a grabar con un seguidor que me conseguí por la calle. Así de random, así de todo. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez para que tengan toda esta información de primera mano. Y amigos, aquí me encuentro con un amigo seguidor, Luis de Cuba. ¿Cómo estás hermano? Todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por ayudarnos acá con la información que muchos quieren saber. Luis, bueno, vamos a comenzar directo al grano con lo que la gente quiere saber. Yo desconozco el tema, pero sí he escuchado de que hay varias modalidades. Bicicleta, monopatín o scooter, moto. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, yo ahora mismo estoy en cuenta modo bici y hay modo moto. Vale. ¿Y cuál será más recomendable? Disculpa que te interrumpa. La scooter y la bici es lo mismo. No hay para scooter. Perfecto, pero algo importante que también hay que mencionar, que por ejemplo aquí en Madrid, no sé en las otras comunidades autónomas, prohibieron el tema de los scooters en el metro. Sí, sí, por el tema de las baterías que son un poco irregulares y pueden ocasionar explosiones. Ahora, el tema entre bici y moto, yo imagino que moto da más, ¿cierto? Sí, sí, moto tiene más rentabilidad. Moto tiene una rentabilidad semanal de alrededor de 200 euros semanales. Ok, ¿así después de impuestos? No, libre de impuestos. Vale, perfecto. Bueno, después vamos a tocar ese tema porque también es algo que me explota la cabeza y creo que muchos tenemos dudas. Entonces, ¿tú andas con modo bici? Yo ando con modo bici. Vale, consulta. ¿Con cuántas cuentas andas actualmente? Ya que he escuchado de que hay personas que tienen dos cuentas. No sé, te veo tico un bolso de globo. Sí, porque fue el que pude resolver en su momento. Yo tengo cuenta Uber Bici hace dos meses y actualmente estoy probando una de Justit por contrato de hora. ¿Cómo es ese contrato por hora, disculpa? Justit, al igual que Uber Eats y pienso que luego tienen contrato con nómina y tal por horas semanales. Ah, o sea, como una empresa normal. O sea, ¿no eres autónomo en ese caso? En el caso de Justit, no. En el caso de Uber, sí. Perfecto. Ya vamos a preguntar eso, amigos. Y una consulta, Luis. ¿Cuánto más o menos puedes ganar en un día promedio, un día bueno o un día malo? Bueno, en modo bici, un día bueno sería alrededor de los 10 pedidos, que tiene un promedio de 13 euros por pedido, alrededor de 30 euros el día. ¿30 euros el día? Sí, trabajando 10 horas. Guau, me parece poco. Sí. ¿En serio o tan poco? Sí, en serio. En serio. Guau, amigo. Estoy aquí en shock. Yo porque creo que he escuchado personas que dicen 80 euros, pero me imagino que serán en moto. En moto, en modo moto. En modo moto puedes pasar los 200 euros. Te promedio de 200 euros, pero puedes pasar los 200 euros semanales. Porque los tramos son más largos y paga más. Los tramos en bici son cortos. Claro, claro. No, pero hay que decir que la cabeza no me da. ¿Cómo que 30 euros? O sea, si trabajas 5 días son 150. O sea, 600 mensuales. Nosotros trabajamos 7 días a semana, 10 horas diarias. De 8 a 10 horas en los turnos, tarde y noche. Hay muchos días que no llegamos a los 10 viajes diarios. Guau. Porque hay mucha demanda. Hay muchas cuentas en Madrid. Vale, todavía no me digas cuánto estás ganando porque eso es algo que vamos a dejar para más tarde en el video. Vale, Luis. Esta pregunta que, ojo, de una vez aclaro que esto no es para incentivar a las personas, pero es una realidad, Luis. He escuchado de que hay personas que alquilan cuentas, que trabajan con cuentas alquiladas. Obviamente son personas que están sin documentación. Tengo entendido por lo que hablamos detrás de cámara, que no es tu caso. ¿Qué sabes de esta modalidad de que le cobran un porcentaje a estas personas? Que vuelvo y repito, no estamos incentivando nada, pero es parte de la información. Sí, actualmente conozco casos de que pagan del 25 al 30% del cómputo total a la persona que se lo alquila. Ok, pero entonces, ¿cómo es esto viable? ¿Cómo es esto rentable? Si me está diciendo que se gana poco y de paso esa persona que está sin documentación la está pagando del 25 al 30% a este usuario como tal. Exacto, no, no, es que no es viable, ¿sabes? Es una explotación en otra faceta y sin duda es un trabajo muy precario, que no sería la primera decisión de nadie. Wow, oigan amigos, esto es tristemente una realidad y lo que también es una realidad, Luis, que imagino que lo has escuchado, es que muchas personas son estafadas porque ciertamente el que alquila la cuenta está a su nombre, supongamos que soy yo, entonces me pagan a mí y yo te pago a ti, pero muchas veces me han dicho, Boris, me han estafado con esto y no me pagaron. Así que por eso ciertamente no lo recomiendo para nada. No sé que sea muy conocido la persona y tal, yo tampoco recomendaría que se encamine a alquilar una cuenta con una persona que no conozca. Perfecto, wow, 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 está bastante fuerte el tema. Amigos, por favor, quienes tengan también experiencia en esto, quiero que den su recomendación aquí en los comentarios. Amigos, hago esta breve introducción y con esta brisa que hay para recordarle a las personas que quieran viajar a España o cualquier lugar del mundo que la idea es que lo hagan con un seguro de viaje. Y en esta oportunidad les vengo a recomendar la empresa que les he dicho anteriormente de ASYS365. O sea, por lo menos este mes que estoy subiendo el video hay una oferta del 40%. No sé si cuando tú lo veas esté, pero por lo que he visto mes a mes van poniendo este tipo de ofertas. El link está en la descripción de este video y también lo tienes anclado en mi Instagram, que también te lo dejo acá. Y adicional de eso, con mi código BORISLU, que tienes un 5% de descuento. Ahora, sencillamente puedes ir a la página de ASYS365 o sencillamente haciendo click al enlace de la descripción del video, como te acabo de comentar. Los pasos son súper sencillos y te llega un código QR al correo electrónico. Y listo, ya está disponible para viajar. También le puedes comprar eso a algún familiar. Así que, por favor, no olvides cumplir con este requisito que es sumamente importante. Luis, bueno, yo he escuchado aquí, bueno, llevas dos meses trabajando, ¿no? Casi tres. Sí, casi tres meses trabajando en Google. Yo he escuchado aquí, por ejemplo, y esto es dato para los que están en Madrid, de que en Madrid esto es muerto, el tema de delivery. No sé si lo sabías. No, 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 no. Bueno, ya te dije ese pequeño spoiler. Es que ya anteriormente, Luis, hice un video, porque un amigo me dio su experiencia, pero no lo había hecho así como lo estamos haciendo tú y yo ahora, así en vivo, de que, o sea, acabas de venir a trabajar, o estás trabajando en este momento. Sí, estoy trabajando. Puede entrar un pedido en cualquier momento. Uy, Dios, sí que vamos a apurarnos. Luis, ¿cómo son los días de lluvia? ¿Lo pagan más? ¿Lo pagan menos? Lo pagan igual. No. El tema es que como no hay tantos riders en la calle, puede que te caigan más pedidos. Pero la diferencia, la diferencia no se nota en cambio a, tú sabes. ¿Tarifas? A tarifas. Alrededor de 3 euros con algo, el tema de los viajes. Ojo, ojo, que algo quiero aclarar, que eso es lo que estábamos hablando atrás de cámara. Tú estás trabajando con Uber y recién con Just Eat. Sí. Pero creo yo que la que más se ve, por lo menos aquí en Madrid, es la de Globo, que me dijiste que no pudiste abrir una cuenta. ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, Globo actualmente en Madrid tiene los cubos cerrados. Te inscribes y ellos te mandan un email cuando habiliten las plazas en tu zona. Actualmente Madrid está ocupado de plazas de Globo y está cerrado. Dicen que abren en septiembre porque es cuando más demanda de rider. Ok, buen dato. Eso no lo sabía yo, así que anoten ahí. Es más factible, por así decirlo, abrir plaza para septiembre. Ahora, Luis, ¿no crees tú que en Globo se pueda ganar más de lo que tú estás ganando actualmente? Sí, Globo tiene más rentabilidad que Google en mi experiencia, ya que tiene como más dominio del mercado a nivel de contrato con los negocios. Vale, sí, sí, porque, o sea, como te digo, el primer video que yo hice, que lo tengo aquí también en el canal Amigos, que lo invito a suscribirse, por cierto, justamente mi amigo me dio su experiencia, pero hablando de Globo y los montos eran completamente distintos a lo que tú me estás diciendo, lo cual es bueno para que veamos las realidades y las vayamos comparando, porque también es cierto lo que tú me estás diciendo. Al día de hoy están llegando muchos más inmigrantes, por lo cual muchos están trabajando más de rider. Vamos a ser sinceros. ¿Y cómo es el tema de las bicicletas, Luis? Que hace rato me dijiste algo de alquilar y eso. Sí, al monto mensual que ganan, tienen que restarle el alquiler de las bicis, que hay ahora mismo dos empresas que se están dedicando a eso, que es Somo y VersaBuy, una más cara que la otra, esta es más económica. Ya, disculpa, que te interrumpa, ¿cuál recomienda? Para que la gente sepa, VersaBuy. Sí, VersaBuy. Esto no es una promo para pagar, mucho menos. Más bien paguenme, aquí está el correo, por favor, y el Instagram para que me contacten. Yo recién me cambié a esta porque esta sale en 90 euros más 20 de seguro. ¿Mensual? Sí, 110 euros mensuales. Y en la que yo estaba anteriormente en Somo, me costaba 155. Uy, bueno, o sea, te estás ahorrando 60 euros que la verdad que vale la pena. Sí, sí, sí. Perfecto, Luis. Ahora vamos a la zona caliente, a lo que ustedes se quieren acercar. Tenemos unas tres últimas preguntas, Luis, que viene siendo la más importante para mí. Escúchala primero. Tenemos algún truco para que las personas puedan ganar más. La otra, ¿cómo es el tema de los impuestos? Ya que yo todavía no soy autónomo, pero no he escuchado a ningún autónomo que esté feliz aquí en España. Y discúlpeme, por favor, no se me vayan a molestar, pero el que me diga que está feliz, que me lo dé aquí en los comentarios. No es una queja mía personal porque no lo he experimentado, sino lo que escucho. Y la última y la más importante es cuánto se gana. Así que comenzamos, Luis. ¿Hay algunos trucos, algunos tips? Bueno, yo la verdad, si los hiciste, si hiciste, los desconozco. Uber como tal tiene un mapa con zonas calientes. Se puede decir que es la que más he pedido, está demandando en ese momento. Tienes que acercarte ahí para que te den más posibilidades de que te hayan pedido. Esa es una. He intentado entrar en zonas por el Google Maps, fuera de la app, donde pongo restaurantes abiertos a domicilio, a mi alrededor, y estar cerca de ellos ubicados para ver si me entran pedidos por tener el dispositivo más cerca a esos lugares. He intentado en hora punta, en hora fría, lo he intentado todo y en realidad no se nota mucho la diferencia de una cosa a otra. Perfecto. Tengo una duda, o sea, llevas dos meses con la cuenta. También yo he escuchado que cuando uno está como principiante con la cuenta, le caen menos pedidos. ¿No crees que sea tu caso? Tengo cercanos que tienen cuentas con más viajes y la verdad, actualmente hay escasez de pedidos en Uber por la cantidad de riders que tenemos. Vale. ¿Cuántos pedidos estás haciendo diario? Me dijiste que 10 para ti es un montón medio bueno. No, 10 sería un día espectacular. Alrededor de 5 o 6 viajes es lo que se saca diario. Ya vaya, ya vaya, que se me vino a la mente algo que me pasó hace día. Oye, Luis, me escuchen esto y por favor dame la explicación. La otra vez hice un pedido, ¿ok? Y yo sé que los riders, muchos se quedan con la comida. No te voy a decir que tú, pero ¿qué pasó? El chico llegó a la casa, más temprano de lo que yo había programado el pedido, y se quedó mi comida de Just Eat. Dios mío, tengo que escalar esto hasta el más allá. Llamé, reclamé. Y una vez cuando viví en Chile, un rider de Uber, de UberX, se quedó con mi pizza. Supuestamente me llamó y me esperó, lo cual fue falso. ¿Qué pasa con eso, Luis? ¿Se quedan con la comida o no? Sí, es un tema bastante random porque es independencia. Hay diferentes protocolos. Cuando nosotros llegamos a casa del cliente y el cliente no contesta, tenemos un servicio de esperarlo 10 minutos. A los 10 minutos de que el cliente no responda, le escribimos a Soporte y Soporte nos da la instrucción de qué tenemos que hacer con el pedido. O dejarlo en la puerta del edificio, tirarle foto y mandárselo a Soporte como evidencia de que eso se quedó ahí. A la vez que tú dejes la espalda, eso lo puede coger cualquiera. O, en otros casos, Soporte te manda a regresar el pedido al local. Mira, lo que me pasó a mí fue justamente eso. El chico, no voy a decir que todo, porque alguno tendrá buen corazón, pero el chico supuestamente dejó el pedido. Dios mío, la gente interrumpiendo. El chico supuestamente dejó el pedido en la puerta, pero me lo imagino literal. Lo dejo, la foto y me lo llevo, no pasó nada. ¿Sí o no pasa eso? Vamos a ser sinceros. Sí puede pasar. Ya, así aquí no voy a defender a nadie. No, yo pienso que sí para llevarse a otro que me lo llevo. No, amigo, pero eso sí pasa. Así que, por favor, si eres un usuario como yo, que consume, de estas aplicaciones, pues también ten cuidado. No, que traten de estar en casa, por favor. No, no, es que yo de por sí, cuando me sale el pedido, está en camino, yo le escribo, yo lo espero afuera, yo quedé traumado. Pero bueno, nos enviamos un poquito del tema, pero hay que hablar de todo esto. Sí, sí. Luis, ¿cómo es el tema de ser autónomo? Que en este caso lo está haciendo con Uber, me dijiste, ¿no? UberX. Sí. Cuéntame, ¿cómo es eso? Sí, en realidad no es diferencia con el tema de las cuentas alquiladas, porque no tienes beneficio ninguno con los viajes que te entran y tal. Simplemente eres autónomo y pagas una gestoría, pagas tu seguridad social, pagas hacienda, pagas, pagas, pagas. Lo que pasa es que, ¿sabes? Es otro trabajo. Mira, lo que se dice por la derecha. Yo lo que he escuchado, perdón, yo lo que dije en mi video anterior, que no entiendo mucho el tema, ya tú sabrás un poco más que yo, es que, eso me dijo el chico, tienes que hacer la declaración como autónomo cada tres meses, trimestral. Sí. ¿Tienes que pagarle a un gestor como 60 euros mensual, algo así, dependiendo? En dependencia de la gestoría, están entre 60 y 90, por ahí yo pago 85. Entonces, aparte del IVA, el IRPF, pero también escuché de que tú puedes devengar, creo que es la palabra, algunas cosas. Por ejemplo, que está en moto la gasolina o la benzina. Sí, tengo entendido eso en el caso de las motos y yo en el caso de la bici. Sí, perfecto. Ahora sí, ya, sin rodeos, lo que todo el mundo quería saber, Luis, ¿cuánto, sí se puede saber? ¿Cuánto puede estar ganando ahorita mensualmente trabajando con estas dos? Perdón, con estas dos cuentas. Bueno, en el caso de Uber Eats, te puedo decir que tengo un promedio de 140 euros semanal. Es el promedio mío de Uber Eats. Pero eso es después de que pagaste todos los impuestos y todas las cosas. No, no, sin pagar gestoría, seguridad social, ni bici, 140 semanal. ¿140? Pero no, no, no. Es el promedio. Puedo una semana ganar un poco más o puedo ganar un poco menos. ¿Cuántas horas? No, alrededor de 60 y pico horas semanales. 60 y pico horas semanales, sí. O sea, Luis, lo que me estás diciendo, o sea, yo te creo porque tú lo estás viviendo, pero lo que me estás diciendo, o sea, es algo que no es para nada rentable. ¿Cuánto te queda después que pagas todo lo que tienes que pagar? Quítale 110 de bici y quítale 170 en gestoría y seguridad social. Más lo que guardas para hacienda cada tres meses. Dos. O sea, ¿y unificando las dos cuentas? De Iostit ahora mismo no te puedo decir un promedio porque recién la tengo. Pero no tengo ni idea de cuánto. Por eso es que estoy trabajando las dos cuentas. Vale, o sea, te estás todavía como en ese proceso. Luis, pero o sea, por lo que me cuentas, no es para nada rentable. ¿Por qué sigues? Porque es que no hay más nada, ¿sabes? Wow, amigos. Esto dio un giro inesperado hasta para mí. Obviamente Luis está contando su experiencia. Por lo que yo he escuchado, o sea, también la cuenta de Globo veo que es muchísimo más rentable. Yo la recomiendo. En el primer caso de que vayan a hacer delivery, recomiendo primero conseguir una cuenta de Globo. Y de última instancia Uber en modo bici es la última, el eslabón de la cadena. Wow. Oigan, aquí, o sea, al final del video y en la descripción les voy a dejar el otro video que yo hice, que ese fue más enfocado en el tema de Globo, que en verdad que es, o sea, es como el negativo de lo que estamos hablando al día de hoy. Porque ahí, por ejemplo, si mal no recuerdo, ese video lo hice hace como ocho meses o más. El ejemplo era que este chico trabajando en moto, igual le quedaba poco, como unos 1500. Pero él me decía que los que trabajaban de bici, como tú me estás diciendo, literal, los siete días a la semana, unas diez horas, se podían quedar como hasta 1400 euros, hasta con cuenta alquilada. O sea, eso fue lo que me dijo mi amigo en ese momento. No tengo conocimiento y a lo mejor eran otros tiempos también. Pero sin duda, sin duda, Globo sí es mucho más rentable que Uber actualmente. Y los amigos que tú me dices que también tienen como ahorita esa baja cantidad de pedidos, son también de Uber. Sí, son de Uber. Perfecto. Uber modo moto y modo bici, las dos. Bueno, Luis, sacando yo mi propia conclusión, como espectador del video también, creo yo que Just Eat, sin mencionar la publicidad ni nada por el estilo, está haciendo buena opción porque, por lo que me dijiste, ahí eres como un empleado, ¿no? Sí. Que por cierto, ¿cuántas horas son? Ahora mismo son 20 semanales, pero las puedes ir ampliando con el pasar del tiempo. ¿Y por esas 20 semanales cuánto pagan, supuestamente? ¿O no nos lo dijeron? No, es al final del mes, porque te entra la nómina y tal, al final del mes con la cantidad de pedidos que has hecho y la cantidad de horas y kilómetros que recorres, te dan bonificaciones y tal. Perfecto. Pero bueno, voy a querer asumir que como es como una empresa, pues vas a tener un salario fijo, por lo que he escuchado también. Creo yo que he escuchado, la otra vez me dijo alguien que por 40 horas trabajas 4 en la tarde, 4 en la noche, o sea, 4 en la mañana, 4 en la noche, perdón, y ganas como 1.000 o 1.100, que me parece poco, pero es algo fijo. Sí, por ahí anda la cosa. Guau. Bueno, Luis, hermano cubano, que por cierto, yo estaba caminando un día por la calle con los audífonos y él se me acercó. Y ahí, bueno, ahí nos seguimos en Instagram. Luis, hermano, muchísimas gracias. A ti, Gori. Amigos, y les dejo aquí el otro video de Globo que hice hace muchos meses atrás. Esta es la experiencia de este hermano cubano que lleva, bueno, ya tres meses en España, ¿no? Sí, y dos trabajando. Hay dos trabajando. Así que bueno, por favor, quiero que dejen aquí sus comentarios y como siempre se despide Boris Luque de Maracayune Cela para el Mundo.